Receta súper fácil de hacer el postre. Macedonia. Ingredientes. Piña, 200 gramos. Azúcar moreno, 2 cucharadas. Ron aromatizado, 3 cucharadas. Frambuesas, 200 gramos. Un mango. Listo en 20 minutos. Sin cocción para 4 personas. Procedimiento. Pele las frutas y partalas en trocitos. Póngalas en una ensaladera. Añade el azúcar y el ron. Mezcle con cuidado. Deje macerar la macedonia de 30 minutos a una hora en un lugar fresco, no en el frigorífico. Deje macerar la macedonia. Deje macerar la macedonia. Deje macerar la macedonia. ¡Gracias!